Hola mi gente, el Cabo Franklin de la Ciudad de Nueva York aquí especialmente para el bufeo del Power nos encontramos con este gran artista, con Carlos David, una leyenda del merengue dominicano Carlos, saluda a tu gente de Giga Mín Musical y el bufeo del Power Power, te saludo con mucho afecto y mucho cariño El Power es mi amigo hermano, yo soy el tío de los hijos y el puñado de la esposa del Power Cuéntame algo Carlos David, cuando ingresas a la República Dominicana a presentar tu nuevo material musical Estamos coordinando para a partir de enero entrar duro en la República Dominicana a la promoción, verdad, de lo que será nuestro nuevo corte musical Señores, estamos medio temblando que la temperatura está como a 20 grados, está frío Cuéntame el producto nuevo, como se llama tu nuevo tema musical que va a promocionar La verdad, estamos trabajando, estamos terminando, esperamos terminar ya ahora en diciembre, la semana que viene un video de una bachata que estamos preparando, además completar otro video de un merengue que se llama No te dejo de pensar, que también pensamos promover, no sé con cuál de los dos es que van a decidir salir, verdad Pero hay una bachata y hay un merengue que se están preparando Cuéntame que te ha hecho mantener tu trayectoria musical, ahora con tu nuevo retorno y grande Porque para el público que está mirando ahora mismo El Power, quiero que sepa también Tú nunca te has retirado de la música, si no te has concentrado en trabajar en nuevos talentos Y aportar a nueva trayectoria, a nuevas casas de hiqueras, porque eso es lo tuyo Para tomar una pausa durante un tiempo Entonces, en tu nuevo retorno ahora, ¿qué le traes a tu público? ¿Qué le ofrece a tu público televidente de Costa a Costa? Bueno, aparte de esa bachata y ese merengue, estamos haciendo algunas fusiones Pero también estamos considerando la idea de grabar temas con la tambora derecha y temas clásicos, verdad Para ahora, aparte de eso, estoy trabajando dos productos nuevos diferentes Un muchacho del nombre David Dominante, que es merengue electrónico y merengue mambo y bachata electrónica Además, a Nat De La Cruz, que es una muchacha, actriz de Broadway Y que es una excelente cantautora también Bueno, mi gente, ya lo saben que están aquí en sintonía con el bufeo de Power Aquí desde la ciudad de Nueva York, en Campo Franklin Junto a Carlos David, estrenando su nuevo tema musical ¡Llévatelo Power! ¡El Power! ¡El Power!